Y que tal gente, inversora y emprendedora, mi nombre es Germán Casal, esto es Inversional y hoy vamos a hablar sobre el impuesto que están poniendo en Mercado Pago. Y bueno gente, si no estabas enterado y haces transferencia de terceros por Mercado Pago esta información te va a servir porque van a empezar a cobrar impuesto a partir del 2 de noviembre, ¿bien? Vemos la noticia que está en todos lados, más que nada referido a lo que es Mercado Libre y Mercado Pago que ya van a empezar a cobrar este impuesto a partir del 2 de noviembre, ya falta poquito, 4 días. ¿Qué hay que tener en cuenta? Varias cosas. Primero que es transferencia a terceros lo que van a empezar a cobrar. Segundo, si compras de manera particular también tenés que tener en cuenta que te van a cobrar el 1,2% la transferencia, ¿bien? A terceros, a cuenta de terceros. Y si sos mono tributista te van a cobrar el 0,5% la transferencia. ¿Cómo sería esto? Ejemplo, yo particular le hago transferencia a un tercero, a su cuenta corriente, no a su CBU con B corta. ¿Y qué pasa? A mí me van a cobrar ese porcentaje. Supongamos que le paso 1,000 pesos, 1,012 pesos. Si tengo menos de 1,000 pesos no voy a poder, siempre voy a tener que sumar los 1,000 pesos más el 1,2% que me va a cobrar si soy particular o empresa. O sea, no puedo tener menos de ese saldo a la hora de transferir. Si no llego, podés hacer un reclamo de mercado pago y ver cómo se puede solucionar. Pero si o sí necesitas tener un poquito más de lo que vas a pagar o de lo que vas a transferir. No afecta a las cuentas propias. O sea, yo me puedo transferir a mi propia cuenta. Eso no afecta. No afecta tampoco a lo que es de CBU a CBU. Yo tengo una cuenta de mercado pago y mi amigo también tiene una cuenta de mercado pago. Le hago una transferencia mediante su CBU. Eso no pasa nada. Mediante QR tampoco. Eso tiene que ver más que nada con la transferencia de terceros que lo toman como impuesto al cheque. Bien. De ahí se agarran, se toman para hacer, digamos, esta quita de dinero. Por ejemplo, vemos que la AFIP explicó que no hay ningún cambio regulatorio ni positivo. Las empresas son agentes de retención de una ley impuesto al cheque que existe hace 19 años. A ver, existe hace 19 años, pero la van a aplicar ahora. ¿Por qué no la aplicaron antes? Porque estaban buscando qué impuesto le pueden poner en Mercado Libre. Para mí también tiene que ver con esta competencia que tienen con correo compra y otras cosas más. Que se van a ir un poquito contra Mercado Libre. Creo que Mercado Libre también rechazó a lo que es Moyano. O sea, lo que es el sindicato de camioneros. Y el gobierno apoya a Moyano. También tiene que ver esto con lo del correo compras. Tiene que ver con un montón de cosas que Mercado Libre de a poco se está yendo. Se está radicando en otros lugares. Y le quieren caer un poquito. Yo lo tomo por ese lado. Capaz que nada que ver. Pero me da como que le quiere poner un poco de trabas en el camino a esta empresa. Que la verdad que es un unicornio digital en Argentina. El más grande, digamos, de toda Latinoamérica. Uno de los más grandes. Y es una locura, ¿no? Debe apoyarlo. Le estamos metiendo trabas. Pero bueno, eso es más que nada a la hora de transferir. Así que es una noticia cortita, digamos. Es una noticia para que tengan en cuenta. ¿A quién le va a afectar más que nada esas transferencias? ¿Van a poder hacer transferencias entre amigos o entre parientes que tengan CBU? Sí, tranquilamente. No lo van a descontar nada. Solamente a terceros en cuenta corriente. ¿Bien? Salieron a hablar la gente de Mercado Libre. Y creo que está por acá. A ver si se lo encuentro. Acá. Cuando transfieras dinero a una cuenta bancaria a otra persona. Tendrás un 0,5 de impuesto de la AFIP. Todas las personas y empresas pagarán el impuesto a los débitos y créditos de la AFIP. Cuando hagan transferencia de mercado pago a cuentas bancarias de terceros. Así que ya sabes. A la hora de transferir. Si estás transfiriendo a cuenta de terceros. Ten en cuenta si estás vendiendo un producto. También de sumarle esto a la hora de hacer la venta o la compra que quieras realizar. ¿No? Y vos dirás. Porque justo estaba viendo de reojo. No tenía pensado hablar de esto. Pero lo estoy viendo de reojo. Y vos dirás. ¿A dónde va en ese puesto? ¿Qué hacen con esa plata? ¿Para qué recaudan tanto? Y uno se entera de estas cosas. Viendo lo de Mercado Libre. Que uno no sabe qué opinar sobre esto. Pero vemos que. A ver. Acabo de la pantallita. Esto no estaba en el guión. Digamos. Buenos Aires otorgará subsidio de 50 mil pesos por mes. Para evitar toma de tierras. No es un monto tan grande. El subsidio es por persona de 50 mil pesos por tres meses. Con una única prórroga de otros tres. Se da destinado a la población que necesita asistencia para acceder a una vivienda digna. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sabemos. Pero sabemos que los impuestos van acá. Más que nada la gente que tomó terreno. Y gente que está en situación difícil. Y no puede tener una vivienda digna. Se le da este monto de 50 mil pesos. No sé si es hasta 50 mil pesos. Muestro en la imagen de Guernica. Seguramente estarán subsidiosos también. La idea es que dejen de tomar tierra. Pero creo que generaría lo contrario. Que la gente quiera tomar tierra. Pero ya me recontra. Fui de tema. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Volvamos. Y bueno. Era más que nada este video para explicarles lo del mercado pago. Para que tengan en cuenta si es que trabajan y operan con este medio. A la hora de vender su producto. O si son monotributistas. Así que yo ya me voy despidiendo. Mi nombre es Germán Casal. Esto fue Inversionar. Si tenés algún pariente, algún amigo, algún conocido que trabaje con Mercado Pago. Mostrales el video. Que está atento que a partir del 2 de noviembre. Ya le pueden llegar a cobrar un impuesto si está haciendo transferencias a terceros. Nos vemos en el próximo video. No se olviden que tenemos Telegram también. Y nada más. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.